Amigos que tal como estáis y bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Rainbow Six Y en el vídeo de hoy vamos a jugar los tutoriales de Ubisoft Vamos a empezar de nuevo como si fuésemos nuevos jugadores en R6 Y hoy os voy a enseñar los conceptos básicos Para la gente que no sepa de lo que estoy hablando Es que bueno Ubisoft con esta nueva temporada de Heavy Metal ha implementado 3 nuevos tutoriales Ha hecho 3 tutoriales para la gente que acaba de empezar a jugar a R6 Para la gente que le interese lo más mínimo de R6 y quiera empezar a jugar Pues bueno han hecho 3 tutoriales donde diseñan desde lo más básico hasta cómo atacar y cómo defender Para que tú ya apartas de una idea y de verdad están muy bien hechos En el canal ya tenéis un vídeo completo que dura aproximadamente 30 minutos Donde nos pasamos los 3 tutoriales del tirón sin ningún corte En este caso vamos a hacer de los 3 tutoriales un vídeo para cada tutorial para que lo tengáis más a mano Y sobre todo insisto si eres una persona que acaba de empezar a jugar a R6 O conoces de una persona que vaya a empezar a jugar a R6 y quiera enseñarse desde lo más básico Hasta cómo atacar y cómo defender De verdad pásale este vídeo, pásale estos 3 vídeos Porque si apoyáis mucho este vídeo, este vídeo lo estaréis viendo muy probablemente el día 19 de septiembre El día 21 subiré este, en este caso, tutorial de cómo atacar Y luego el día 23 sería exactamente el día 23 subiré este tutorial de cómo defender ¿Vale? Así que nada, esto ya os lo dejo a vosotros Pero insisto, de verdad, si conocéis a gente que acaba de empezar a jugar a R6 o que le interese lo más mínimo aprender Con estos tutoriales amigos y amigas vamos a conocer absolutamente todo Como bien notaréis en mi voz, me acabo de levantar, tengo el café aquí ¿Vale? Porque hay muchas cosas y la verdad te lo explican todo muy bien Así que realmente no debo o no tengo que hablar demasiado Así que bueno, vamos a empezar ya Dura entre 8 y 12 minutos Empezamos con el más básico Vamos a hablar de caña La verdad, vamos allá Vamos allá A ver de qué eres capaz Vamos allá Venga Vamos al lío A ver, me coloco aquí Perdón Vigílala Te guiaremos usando pings Como los de tu interfaz de comunicaciones Ahora Hay de dos tipos De ubicación a la izquierda Y de oponentes a la derecha Mueve la cámara para seguir mi ping Vale De momento nos enseñan lo más básico Que es, en este caso, los pins amarillos ¿Vale? Genial Ahora camina hacia el objetivo Perfecto Aquí nos enseñan pues eso, ¿no? Lo del tema del pin, ¿no? Y más o menos que aprendas a moverte ¿Ves la zona marcada al otro lado? Tendrás que dar un rodeo para seguir con tu entrenamiento Vale Vamos allá De momento ¿Vas muy despacio? Prueba a correr Un trabajo rápido Ahora vayamos hasta la barrera de la zona de tiro Vale Dispará al blanco Ahora intentalo apuntando por la mira Ok ¿Verdad qué diferencia? Por lo mejor ¿A que sí? Tu munición es limitada No la desperdicies Recarga antes si tienes que hacerlo Esperar hasta el último instante Te hará vulnerable en los momentos clave Recargamos Si te quedas sin munición Cambia tu arma de reserva No puedes depender solo de la principal Cámbialas Usa tu arma secundaria con este blanco Apunte dispara al objetivo Ahora cambia a la principal ¿Ves la indicación? Puedes sortear algunos obstáculos Incluido este De momento fácil ¿no? O sea nos enseñan a movernos Nos enseñan a disparar Nos enseñan cuántas armas tiene un personaje Nos enseñan pues lo fácil que es guiarse por el pie amarillo Seguimos de momento Muévete hasta el siguiente punto A ver si puedes subir por esa escalera Te acercas Le das al espacio Las alas de delante tienen objetivos ocultos Tendrás que asomarte por las esquinas Ve a la puerta Asómate por la izquierda Y dispara el objetivo del otro lado Marca amarilla Inclínate a la izquierda Aquí nos enseñan a ladearnos Una cosa muy importante en R6 Amigos y amigas Es ladearse con la Q y con la E ¿Vale? Te puedes ladear a un sitio o a otro En este caso en consola Pues bueno es con el joystick ¿Vale? Si apretáis el joystick A la izquierda O a la... Bueno Ya me entendéis ¿No? Yo no juego en consola Lo siento Vale aquí lo vemos Dispara el objetivo Mientras te inclinas a la izquierda Ahora me asomo por la derecha Y lo tenemos aquí El mapa de controles Aquí lo tenéis A ver que tal tu resistencia Maravilloso Seguimos Vamos a saltar a esto De momento todavía no nos han enseñado las habilidades Vamos poco a poco La velocidad no lo es todo El sigilo y la precisión Te ayudarán a evitar que te detecten Consulta el medidor de volumen Para saber cuánto ruido hacen tus acciones No lo tendrás en el campo de batalla Esto es una cosa muy guapa Harás menos ruido Y serás un blanco más pequeño Esto es una cosa muy guapa Porque nos han puesto un menú Bueno un... Sí un menú de volumen Una barra de volumen Donde nos enseñan Cuando hacemos más ruido Cuando estamos a... Bueno donde nos enseñan en todo momento El ruido que hacemos Cuando estamos abachados Cuando estamos tumbados Cuando estamos levantados Y ese tipo de cosas Yo por ejemplo Ahora levantado Hago mucho más ruido Fijaos La diferencia Es una diferencia brutal O sea ya nos vamos al amarillo Pero es que cuando corro Fijaos Ya nos vamos al rojo O sea Es una locura la diferencia que hay ¿Sabes? Mirad cuando saltamos en la ventana Mira Toma Amarillo Y mirad cuando estamos tumbados Atentos El ruido que hacemos Verdad Verdad hacemos bastante O sea se escucha Bueno ya disparar Nos podemos hacer una idea Ya disparar Nos podemos hacer una idea Y el ruido que hace Vale Espera Ese objetivo Te está dando la espalda Si caminas despacio Reducirás mucho El ruido que haces Y evitarás descubrir Tu posición Aquí nos enseñan El alt Amigos El ir más despacio Que cualquier otro movimiento En el R6 O sea Yo el ir Andando normal No es lo mismo Que ir andando así O sea Fijaos el ruido que hacemos Vale Maravilloso Corre si lo necesitas Si no Evita hacer ruido Por si acaso Vale Esto es una barricada Quiero que la atravieses Bastará con unos cuantos ataques Cuerpo a cuerpo Vale Nos enseñan ya aquí Las Eh Famosas barricadas Amigos Que vamos a ver Tantísimo en el R6 ¿Ya? ¿Ya? Adiós al objetivo Estás aprendiendo A usar el entorno En tu beneficio O el trabajo No solo puedes disparar A través de paredes Destructibles Sino que también Puedes abrir una brecha Y atravesarlas Con la herramienta adecuada El martillo demoledor Te será útil aquí El martillo demoledor Es la habilidad especial De Sledge Cada agente Tiene su propia habilidad Especial Deberías aprender Cómo funcionan Y qué hacen Pero por ahora Derriba esa pared Aquí nos enseñan Lo que son las habilidades Por primera vez Amigos de los Portugal Que por ejemplo Sledge Pues como bien Nos han dicho Tiene un martillo Que Bueno Exacto Para bajar Debes encontrar Una trampilla Hay una en el rincón Rómpela Y verás A lo que me refiero La brújula Se actualiza De forma automática Al cambiar De ubicación La comunicación Entre camaradas Es esencial La brújula Mostrará los pings Y te permitirá Compartir tu posición Usa tus conocimientos Para llegar Hasta la siguiente sala Marcada Tras el cristal Antibalas A ver con las barricadas También podemos romper Más rápido O sea Podemos utilizar El martillo También para romper Barricadas Los dispositivos Todos los agentes Los tienen Pero solo pueden llevar De un tipo Cada vez En este caso Tienes granadas Frag Lanza una por encima Del cristal Para eliminar El objetivo Obviamente La granada Se calenta Y tú lo puedes Lo puedes tenear ¿No? Busca la siguiente Trambilla Maravilloso Ahora voy a por ti Amigo Para que no podemos Tirar billa Consulta el mapa Uno muerto Por ahí Aquí tiramos Una piña fresca Y ya está Adiós amigo Ah no te he matado Bueno un poco falso Bubisoft amigos Bubisoft en toda regla Increíble Maravilloso No tengo más piñas Como no mate eso Menos mal O sea No llega a matar eso Y nos quedamos sin tutorial Amigos Vamos a matar a este tío Aquí Maravilloso Es muy importante Lo del tiro a la cabeza De un tiro a la cabeza Lo bueno de este juego Es Que podéis En este caso Matar a cualquier personaje De un solo tiro a la cabeza O sea Con cualquier arma No olvides mirar el techo Para buscar puntos débiles Has completado el entrenamiento básico Estaremos aquí para guiarte En lo que queda Y ya está amigos Y ya está chavales El primer tutorial pasado Conceptos básicos Completados Conseguidos Ya sabemos los dispositivos Ya sabemos lo que son Los dispositivos Ya sabemos utilizar Y lo que son Las habilidades Para cada personaje Ya sabemos utilizar Armamento Ya sabemos utilizar En este caso La movilidad Que hace más ruido Que hace menos O sea Un tutorial Muy completo Y que de verdad Recomiendo Si conoces a alguien Que acaba de empezar A jugar el R6 Y no sepa Absolutamente nada Sobre el juego Muy justito De verdad Que use este tutorial Que use este vídeo Porque le va a venir Bastante bastante bien Así que un placer Y nos vemos En la próxima Chao chao Ese es